Un paso me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia adelante Dos pasos me voy sin mi recto, tan lejos pincé Dos pasos y ya te voy a cumplir Dos pasos y ya te voy a cumplir Dos pasos y ya te voy Dos pasos y ya te voy a cumplir Gracias por ver el video.